Despacio, despacio, despacio. Despacio, Julio, exacto. Está sanada. Esto no se acaba hasta que se acaba, venga. Venga, venga. Tranquilo, Robi, tranquilo. Ahí está. Ahí está. No la caigues, para que no la caigues. ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! Bien, Robi. Robi, tú eres el segundo salvado. Me hiciste eso por favor. Robi y Osiris, ustedes continúan en la competencia. ¿Cómo van a hacer para mantenerse en la competencia, Osiris? Creo que a partir de este momento mi equipo se fortalece más y creo que van a empezar más rivalidades porque eliminamos a alguien del equipo de ellos y además quedamos parejos, ¿no? Se van uno y uno y creo que eso es lo justo. Julio y Diosa, ustedes son los primeros eliminados de esta competencia. ¿Cómo te sientes, Diosa? A diferencia de muchos que venían como a pasar un rato bien, yo tengo una cirugía de por medio de mi abuelita en su cabeza y ese era mi corazón. Voy a darle esa cirugía porque ella ha sido como el padre de mi hija, ha sido la que cuando yo no tuve nada me salí a vender gelatinas en la calle con mi bebé en el canguro. Ella era la que me daba los pañales, la leche y yo quería compensarle con esa cirugía. Te vamos a recuperar. Gracias, Diosa. Julio, ¿cómo te sientes? Pues nada, se gana, se pierde. Felicidades. Buena estrategia, chingón, ¿no? A casa. Les mando besos, los veo y... ¡Naranja! Representando al premio. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarnos el premio. ¿Vale? Andeamos, no pasa nada. Eliminados. Su experiencia en MTV Resistiré ha terminado. Podemos fuera, Julio. ¡Bravo! ¡Que leen, que ganen! Buenas tardes.